Horóscopo de cáncer para hoy, sábado, 30 de septiembre de 2023. Es mejor que esperes un poco antes de firmar contratos o comenzar negocios, cáncer. Puedes encontrar un buen trabajo si estás en el paro, entras en buena racha. En el amor, tendrás un espíritu inquieto y vivirás aventuras durante estos días, te moverás mucho. Trata de tomarte tus responsabilidades cotidianas con más calma y sin agobios. En la salud, contactar un tiempo con la naturaleza, aumentaría mucho tu nivel de energía. Estás estupendamente y cuentas con mucho a tu favor en este momento, disfrútalo. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.